Muy bien, regresamos a la hora hola para conversar, pero no será una conversación convencional, será una conversación bastante distinta y es que hoy quiero compartir con todos ustedes que después de siete años, y no quiero llorar, pero voy a llorar, me voy de Hola TV, cierro un capítulo muy importante y muy especial en mi vida, después les agradeceré a cada uno de ustedes por todo el cariño, por todas las oportunidades que me dieron durante este tiempo, y quiero recordarles que quedan en muy buenas manos, porque aquí tengo a un super equipo, a unos compañeros maravillosos que van a acompañarlos todas las tardes a través de la pantalla de Hola TV, Carlos y Oriana, un gran reto para ustedes también. Un gran reto y creo que empieza de la manera más difícil, y es tener que decirle hasta pronto a una mujer que estamos seguros ha llegado al corazón de todos ustedes, como bien lo decía, por siete años, también ha llegado al corazón de todo nuestro equipo Hola TV, este estudio está lleno de todos nosotros, los que nos ven en pantalla y los que no, porque eres una persona realmente especial, eso que transmites en pantalla lo transmites también en persona, y así como llora ella, también lloramos otros, vamos a comenzar Nati por ir al pasado. Hola, bienvenidos al primer programa de La Hora Hola, es para nosotros un placer dar inicio a una nueva manera de hacerles llegar esa información que tanto disfrutan en Hola TV. Tú por mucho tiempo has sido nuestra cabeza, una líder frente a la pantalla, una líder para muchos que hemos aprendido de ti, cuando tú ves esa nota que hacíamos, cuando piensas en estos siete años, ¿qué es lo que te llevas? Gratitud, una gratitud infinita, no tengo sino agradecimiento, porque crecí como jamás en mi vida me imaginé crecer, no solo profesionalmente me voy, conociéndome más como mujer, como persona, como profesional, me voy con el agradecimiento a las cabezas de Hola, a Marco, a Adolfo, a Julio, que siempre creyeron en mí. Desde que yo entré al canal, me dieron como una página en blanco para que yo la escribiera, y tenían consejos siempre apropiados. Todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer a Natalia, ya en persona más allá de la cámara, indiscutiblemente esa sensación de que toca el corazón de uno, que también lo ha hecho con todas las personas que han seguido el programa en este tiempo. Me encantó Hola, porque una de las primeras cosas que aprendí aquí es que el protagonista no eres tú, sino la información que estás dando, y esa era mi escuela. Así que nunca me sentí protagonista, sino parte de un equipo maravilloso, de una familia maravillosa y de un contenido inigualable, porque en ningún otro medio hoy en día se consigue la información y se aborda la información como se hace en Hola TV. Muchísimas gracias, comencé este ciclo en un cumpleaños y me despido en un nuevo año de vida. Gracias a todos, me despido con todo el cariño.